En Costa Rica existen unos 25 mil venezolanos con expediente abierto en migración, más unos 94 mil con solicitud. De ellos, no todos están en el país, algunos se han ido, y requieren asistencia consular. Una vez desaparecido, cancelado o eliminado el gobierno de Juan Guaidó, el único que queda es el gobierno en Caracas con el que vamos a regularizar las relaciones consulares para que esos venezolanos acá tengan quien les organice sus necesidades consulares y a su vez los costarricenses en Caracas tengan atención consular. Posiblemente a través de un tercer país, en las relaciones diplomáticas hay países amigos que nos pueden brindar esa ayuda y así evitamos gastos presupuestarios innecesarios. Gracias. Pero, por favor, señor Canciller, con su permiso. No malinterpreten la posición diplomática de Costa Rica con Venezuela, no está cambiando. Lo que queremos es, por temas de derechos humanos, de bienestar de las personas, de poder tener acceso a servicios, identificación, etc., restablecer relaciones consulares, no hagan interpretaciones que van más allá de eso.